Ha sido un año con muchos daños Promesas derretidas y también un par de engaños Ya se ha pasado la tormenta, pero sabes como es Debes permanecer alerta, con el alma bien cubierta Por si vienen a atacarte, la excusa sinvergüenza Oye vengo a abrazarte, y ahora tengo paranoias Que no se si tu comprendas, si te sobra la seguridad Como es pa' que me la vendas, si te quitas de los ojos Esa venda pa' que veas que me pasa, que me siento como un niño Que no encuentra su casa, y todos piensan Que tengo todo resuelto, tengo deudas hasta el cuello Nervios crecen como vellos, y si la vida es un camino Voy a caminar descalzo, pa' sentir el césped fresco Mientras la mirada alzo, pa' que el sol nuble mi vista Voy a ir sin calcularlo, el futuro ya sea lista pa' mi Confundidos, tú y yo Y nos quieren divididos, no te olvides que Cuando todo está perdido, depende de nosotros Mantengámonos unidos Vamos a refriegar mis errores, en mi cara, como un trapo sucio Luego compara, con la misma vara, lo que di de mi pa' ti Con lo que al fin yo vi que tú me diste a mi Pero dejemos las tediosas comparaciones Yo me gano una canción, tú ganas las discusiones Dicen que siempre pierde el que más quiere Seré el que va a perder entonces, pero no me hiere Porque tengo un callo en el orgullo Ya no entran los cuchillos Si no doy todo no soy yo Busco un hoyo donde sea más sencillo Vamos a resolverlo, para ya no repetirlo Porque sé que sí podemos, porque es nuestro destino Si la vida es un camino, voy a caminar descalzo Pa' sentir el césped fresco mientras la mirada alzo Pa' que el sol nuble mi vista Voy a ir sin calcularlo, el futuro ya sea lista pa' mí Sé que estamos confundidos, tú y yo Y nos quieren divididos No te olvides que Cuando todo está perdido Depende de nosotros Mantengámonos unidos No te olvides que